Hola a todos y a todos, bienvenidos otro día más al canal de Optilicious y bueno, hoy por fin, después de bastante tiempo sin grabar, me pongo otra vez con esto no es que no quiera subir vídeos, como muchas me habéis preguntado y os lo agradezco mucho que preguntéis por mí, pero es que no me da más la vida o sea, trabajo, casa, es que no puedo, o sea, me es imposible hay meses que me sale mejor, hay meses que me sale peor pero bueno, siempre que puedo, pues os subo vídeos ojalá pudiera subir un vídeo cada semana o incluso cada día, ¿no? pero bueno, os muevo aquellas que trabajéis, me vais a entender y si no, pues me disculpo de antemano y nada, que vuelvo con unas compras acumuladas de bastante tiempo tengo muchas más compras, pero que ya las iré subiendo a medida que vaya pudiendo y bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo y un abrazo enorme a Pilar Roca de parte de mi madre y de la mía, porque bueno, vimos su vídeo de hecho mi madre lo vio antes que yo y de repente me llamó oye Octavia, ponte en contacto con Pilar, dale muchos ánimos así que bueno, desde aquí Pilar, si me ves, un besazo y un abrazo enorme guapa, que con todo se puede y más tú, que tienes una fortaleza y una personalidad digna de admiración y de ejemplo y desde aquí, pues te mando toda mi ayuda pues nada, cualquier cosa que necesites y nada, que bueno, ya veo que estás subiendo vídeos que ya me estás haciendo pecar con cositas y nada, y a vosotras, muchas gracias por seguir ahí por seguir pues apoyándome día a día también en mi Instagram que es octilicious con dos S, como el canal pero con dos S que allí soy más activa y colgo de todo yo no me corto ni un pelo tanto marujeo como cositas que he comprado así que si queréis, pues estar más en contacto conmigo os animo a que me sigáis por Instagram y bueno, nada más el labial que llevo puesto lo vais a ver en este haul ya os advierto que es de Kat Von D y nada, me he bronceado un poco he salido a la playa y me he bronceado con mucha facilidad y nada, que si queréis saber qué son las cositas con las que he pecado quedaros a ver el vídeo porque empezamos ya bueno, voy a empezar por las compritas más recientes que fueron de ayer y fueron en Primor vale ya sabéis que en Barcelona tenemos actualmente dos tiendas Primor una en el centro comercial Mare Magnum y la otra en calle Pelayo cerca de Plaza Cataluña o Plaza Universidad, depende de donde estéis bueno, ya os dije en su día que fui a Primor y que bueno, vi que no estaba del todo organizado que costaba un poco identificar los productos, localizarlos y bueno, parece ser que sigue siendo de esta forma y a mí pues no me gustó o sea, eso de ahí es una odisea o sea, tú para encontrar un producto tienes que dar mil vueltas está como en estanterías que luego tienes que ver o sea, por ejemplo, los productos yo que sé de Jordana y de Revlon que son por los que yo iba incluso los de Milani tienes que rebuscar no queda casi nada hay estantes vacíos no lo sé, no sé si es que siempre que voy yo da la casualidad de que tienen que reponer pero no sé, de verdad que es una tienda al menos la de Pelayo que no me invita la de Mare Magnum fue y sí que me gustó más está bastante llena de cosas, eso sí no sé si en todos los primores es igual contadme a ver, a lo mejor es solo aquí en Barcelona pero el del Mare Magnum sí que hay muchas cosas pero está más o menos todo localizable pero en el de Plaza Cataluña, horroroso o sea, de verdad, horroroso pero bueno, yo ya he aprendido la lección a partir de ahora me voy a quedar en casa y hacer las compras por internet porque a ver, sí que me gusta ir a la tienda física me gusta más que online porque ves todo pero yo sí tengo que estar buscando identificando cuál detective dónde están las cosas pues la verdad es que no no, quiero que yo cuando voy de compras quiero que se me facilite mucho la búsqueda porque si no ya pierdo las ganas así que bueno, no me enrollo más y os enseño lo que he comprado bueno, voy a sacar lo más grande ahora compré este pack de aquí que bueno, si queréis saber a qué huele Octilicious a qué huele Octavia en verano sobre todo a partir de mayo ya cuando va haciendo buen tiempo hasta octubre o así huelo a Versace Bright Crystal ¿vale? esta es mi colonia de siempre siempre me da es una colonia de cabecera que nunca me puede faltar y es un olor muy característico es un olor muy sofisticado creo que es apto para todas las edades y bueno, es un olor que siempre que la llevo todo el mundo me pregunta qué colonia llevo porque es un olor que es distinguido a mí o sea, esta colonia últimamente hace un par de años se ha ido haciendo más famosa pero cuando yo la llevaba nadie oía hablar de ella y es más había perfumerías que no la vendían la tenía que comprar online pero ahora no sé por qué se ha hecho más famosa y me cuesta más encontrarla porque siempre está agotada así que no os la compréis que así me voy a quedar sin no, es coña a ver si la queréis comprarosla obviamente pero esta colonia para mí es súper adecuada es que incluso para una boda para ir a trabajar para una noche de verano es que es súper versátil y además dura muchísimo y es un olor que no cansa que puede gustar tanto a personas que les gusten más las cosas dulcitas como las que les gusten las cosas más sobrias y soy una persona bastante sobria con las colonias y creo que esta pues es que soy yo en forma de botella y líquido ¿no? bueno, este set costaba 49,95 y bueno viene como veis aquí la colonia de de 50 mililitros un gel de ducha y un body lotion sinceramente a mí nunca se me suele gustar los productos que vienen haciendo pues como de accesorio a las colonias porque me parecen que son un timo preferiría que llevaran una mini talla para llevarla en el bolso pero bueno me lo voy a guardar para ir de viaje y bueno así es el estuche aquí está la colonia bueno es un perfume aquí tenéis aquí es el body lotion y aquí es el el gel de baño ¿vale? bueno la verdad el packaging está bastante bien lo que pasa que la colonia es un armatoste en sí o sea a mí me gusta siempre llevar la colonia en el bolso y esto pues me resulta muy pesado pero bueno es lo de menos y bueno esta cajita pues me parece también muy mona para meter cositas creo que voy a poner aquí maquillaje y tal me voy a apuntar a lo que hacéis muchas de hacer la cajita semanal porque si no no utilizo nada de lo que tengo además sinceramente cuando me levanto por la mañana no tengo tiempo de ir cajón por cajón buscando oye me apetece una sombra tal no o sea creo que me voy a hacer la cajita semanal me lo voy a poner todo aquí y voy a ir rotando como hace Angie Martí que Angie Martí es muy sensata y se lo pone todo aquí y va rotando así que yo creo que me voy a apuntar y lo voy a hacer porque si no no uso las cosas bien esto en primer lugar ¿de acuerdo? luego veía veía muchas que comprabais estas toallitas de Bifaz o de By Face que son desmaquillantes son enormes y costaban 1,50 ¿vale? las probaré a ver que tal yo siempre llevo toallitas desmaquillantes en el bolso y más en verano porque cuando llego de trabajar o incluso en el trayecto cojo la toallita y me desmaquillo porque no puedo el bochorno que haces en Cataluña en Barcelona es horroroso o sea incluso si sales de la ducha ya estás sudando bueno entonces cuando yo he acabado de trabajar me paso la toallita por toda la cara evitando los ojos pero me paso la toallita por la cara y ya cuando llego a casa solo tengo que poner un poquito de agua de domicelar y toda la rutina bla 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 así que bueno las probaré y os diré que tal 1,50 bueno me cogí este body lotion esta crema corporal de Lobeam que es para pieles secas muy secas y me costó 4,99 ¿vale? esta crema de aquí lleva contiene 500 mililitros y bueno os voy a leer un poco un poco lo que pone dice que que es una leche corporal con manteca de carité y cacao para pieles muy secas y secas dice que va enriquecida con carité lo que os he dicho y que nutre y protege la piel pues seca dice que está hecho de un 95% de ingredientes de origen natural a ver me gusta porque lleva dispensador y es muy práctico ahora bien yo la probé ayer y me da a mí que se me va a quedar un poco corta la hidratación no sé por qué la tendré que ir probando pero bueno si alguna la ha probado que me diga hay esta versión para pieles secas y otra versión para pieles normales yo cogí esa para pieles secas y ya veremos qué tal luego tenía muchas ganas de probar esta marca Farmona y cogí este exfoliante corporal que es de almendras y trufas vale lo que pasa que el etiquetado lo han puesto porque no viene en español y lo han puesto sobre han puesto esta etiqueta encima de las indicaciones y bueno me parecía súper barato 1,99 lo voy a probar yo no sé qué pasa con mis exfoliantes que me los fullo perdón los acabo en una semana utilizo mucho exfoliante no sé por qué será que soy grande o no sé pero con un poco no puedo o sea yo voy súper rápido con los exfoliantes o sea voy súper utilizo mucha cantidad entonces estoy siempre comprando exfoliantes lo necesito luego me compré repuse mi desodorante favorito que ya sabéis que es este por 1,99 es de la marca DAF es un olor muy femenino si no os gusta con olores este no os lo compréis porque huele bastante además a mí me gusta porque se funde con el perfume y huele muy bien o sea me parece un olor espectacular y me aguanta mucho me aguanta todo el día perfectamente y me encanta es mi desodorante fetiche luego he pecado yo también con el unique one de Lotto aún no lo voy a probar porque tengo ese desenredante de mercadona de coco que lo estoy utilizando pero bueno es este de aquí y me costó 7,95 y yo he probado el de coco que tienen y me fue bastante bien me gustó mucho de hecho a mi madre también le gusta y se lo ha comprado para ella y bueno es este ya lo probaré os diré que tal si alguna lo ha probado que me indique por favor aquí abajo en comentarios como le ha ido y si es igual o anto alguna diferencia que me interesa bien luego en el stand de Essence vi que habían puesto la nueva colección de Every Summer Has A Story y yo cogí esta brocha que es enorme la cogí porque ahora no me estoy maquillando con base de maquillaje fluida sino con base de maquillaje en polvo porque me resulta mucho más fácil más cómodo más rápido y creo que es menos invasiva para la piel así que la cogí porque me parece muy fácil para utilizar o si no para polvos más adelante en el invierno y creo que me costó 5 o 4 euros vale y luego se lo vi a Susama que siempre compra esta esta mascarilla bueno de Granada también las compra de Sephora pero como dijo que le gustaba mucho pues la he cogido para probar es de Tony Moly y bueno dice que promete dar elasticidad y me costó 1,50 no he probado esas de Tony Moly y tengo muchas ganas de probarla a ver que tal va bien y ahora pasamos a cositas de maquillaje y compré 4 cositas de Essence que son estas 4 cosas que voy a pasar a enseñaros ahora mismo pero señores de Primor me parece un poco fuerte que pongan celo de esta forma porque es que te dejas las uñas sacando esto esto perdón y todo como veis va con celo cerrado o fixo que ya sé que muchas decís fixo yo aquí digo digo celo o sea con cinta adhesiva y esto te dejas las uñas así que voy a sacar esto y os lo enseño bueno ya estoy de vuelta efectivamente el celo lo que hace es emperrar el producto porque me ha quedado todo esto enganchoso pero bueno en fin yo ya es que no sé no sé qué deciría acerca de esto pero bueno os enseño que me compré estos dos nuevos labiales velvet tipo jumbo de Essence y en concreto me he comprado este nude que es el tono es el tono 01 nude hero y este que es el 03 mega melón y son estos dos este de aquí es el mega melón y este es el nude hero ¿vale? este es un coral rojo y este es un nude rosa yo creo que es más rosa que nude pero bueno y luego me he comprado dos delineadores de los nuevos que me recuerdan mucho a los de Rimmel que yo utilizo en el tono 06 a Girls Dream y en el tono 01 ready for red son de estos retráctiles y que eso está bastante bien pero el rojo me ha venido roto y bueno son estos dos este de aquí bajo es el red y este es a Girls Dream el de Girls Dream es un tono malva que me gusta mucho para poner debajo de los rosas para crear un poco un efecto hombre y ahora os digo lo que me costó estos de aquí valen 2,49 estos de aquí y esto vale 1,89 y de muestras me regalaron dos de la colonia Anaís Anaís pero a mí la marca Cacharel no me gusta para colonias así que bueno la voy a utilizar por si en el bolso por si me dejo alguna vez en la colonia o así o si no se la daré a alguien estas dos y luego luego estas dos muestras de de Dior que lleva el serum y la crema que está bastante bien la he probado tanto ayer como hoy y me ha gustado bastante y me regalaron este dúo de de Accessorize que está muy bien me gustó mucho es el número 13 Thalia y hoy es Van Godet y mira no está mal para salir del apuro y es y es bastante lleva bastante cantidad creo que lleva lleva 4,5 gramos o sea está bastante bien así que bueno de momento esto es lo de Primor y ahora vamos a pasar a otras cositas ¿vale? hasta ahora bien seguimos con unas cubritas que realicé en Mercadona que os subí una foto bueno como todas acabas este producto yo no podía ser menos y me lo compré es este reductor de volúmenes rebeldes este de aquí y bueno no voy a ahondar en él porque muchas ya lo habéis sacado y bueno tiene este aplicador tan curioso aunque yo lo he probado y me gusta más hacerlo con las manos que con esto y huele un poco a machito pero bueno nunca viene nunca viene mal oler también a otra cosa distinta que no sea siempre un olor tan femenino o sea a mí el olor tampoco me desagrada y bueno lo he probado y tampoco he visto de momento nada nada congruente así que bueno cuando lo haya terminado ya os lo diré cuánto ahora os digo cuánto me costó esto me costó 3,50 ¿vale? luego cogí este este par de mascarillas que van dos y esto me costó me costó 1,50 ya he probado una y la verdad es que bastante bien tampoco es algo fuera de lo normal me dejó la piel bien y bueno no sé si voy a repetir con él o sea con esta pero voy a voy a investigar a ver si hay alguna alguna que me guste más 1,50 y van dos compré estas toallitas desmaquillantes de aquí para llevarlas en el bolso o para utilizarlas en el caso de una urgencia y estas estaban de oferta a un euro y bueno llevan llevan camomila no están mal no son mis preferidas pero no están mal luego cogí este árbol del té para tener en casa porque lo uso para secar los granitos y tal y este este producto me costó 3,50 que está bastante bien de precio porque yo lo he llegado a comprar incluso por 10 euros y luego os saqué por instagram una foto acerca de los labiales líquidos y yo me quedé estos dos que son en el tono 01 y 04 un nude y un rojo no es el rojo que llevo ahora y bueno os voy a hacer un swatch rápido estos cuestan 5,50 vale este es el tono 04 que es un rojo huele a dulce no está mal no los he probado aún ya me diréis vosotros si los habéis probado a ver que tal van y ese que es el 01 como no un nude para la tonta de los nudes que soy yo y este lo voy a poner aquí este me gusta mucho lo vi y me gustó bastante porque ya sabéis que soy la tonta de los nudes son estos dos vale y 5,50 ya os diré a ver que tal me van y creo que voy a mirar o sea lo dije por instagram voy a mirar si son clones de algunos de alta gama porque a mi me da que si que van a ser clones bueno luego cogí de la nueva colección también que me hacéis pecar estos dos el 17 y el 18 de la gama mate y he llevado el 17 lo llevé ayer y no me gustó la aplicación no sé si es porque yo tenía los layers extremadamente secos que no es el caso sí que tampoco los tenía en mi óptima en mi óptimo estado pero tampoco estaban para rastre entonces tampoco entiendo no me deslizaba bien me dejaba marquitas de agua y no me gustó no sé voy a ver como lo puedo lo puedo llevar para que no me quede mal el color es precioso es un coral es un coral un coral rosa muy bonito este color es verano total y este es el 17 y cuestan 4,50 bueno este está aún sin estrenar llevan la cremallera y esto pues lo quitas es un plástico que se puede quitar bueno os he dicho perdón que estaba sacando el de esto el 17 que es el coral este coral de aquí y luego el 18 vale que es un es un rojo anaranjado es este de aquí este es el 17 este es el 17 hay el 18 y este el 17 a ver yo ahora que los he comprado y he visto como son tampoco creo que valga mucho la pena bajo mi punto de vista porque al menos el 17 a mi no se me aplicó como me gustaría así que no sé los tengo los tengo en cuarentena pero a ver por el precio tampoco podemos pedirle peras al horno pero bueno ya investigaré a ver como pueden ir bien de Mercadona ya está y ahora paso a unas compras que hice en Sephora porque fue mi cumple y podía gastarme 30 euros en un producto y me compré esta base de maquillaje de Nars que es la Velvet Matte Skin y bueno es una base que me está encantando no dice que sea base dice que es un tinte pero lo que lo bueno que tiene esta base es que lleva protección solar del 30 que a ver no es 50 para mi lo óptimo sería que llevara 50 pero bueno ya está bien y lo bueno es que aguanta muchísimo la jornada laboral y más con estos colores que tenemos aquí en Barcelona o sea llego a casa intacta o sea ni un brillo sí que luego me matifico pero es que me aguanta súper bien y no deja la cara cartonada ni nada la deja muy bien o sea deja un aspecto sano de vitalidad no o sea no es jugosa es mate un poco satinada pero muy elegante me gusta mucho como queda y queda muy natural que eso también pues cada vez agradezco más las cosas que queden más naturales no porque sí puedes hacer tu maquillaje súper currado pero se nota y creo que para ir a trabajar tampoco hace falta ir como como las celebrities no pero bueno la verdad es que me ha gustado mucho creo que sale por 39 euros y la verdad es que me gusta mucho y ahora me cogí un tono un tono más oscuro para ahora y la mía es en el San Moritz medium one y lo bueno es que trae 50 mililitros 20 mililitros más que una base convencional así que me parece que está muy bien y si queréis que os haga una reseña sobre la misma me lo decís porque la verdad es que es una disculpad que me voy quitando todo esto porque si no no habrá jabón que lo quite pues la verdad es que me está encantando me gusta muchísimo bien luego compré este mini kit de Kat Von D que lleva el labial que llevo puesto que es el color brick red y luego lleva un nude que es el matte petal pink nude el labial me gusta mucho es el que llevo yo ahora es un rojo pasión de toda la vida y mirad es así de pequeñito y el labial también es súper pequeñito vale el labial mirad es que es súper cookie y bueno os voy a hacer un swatch es este de aquí me recuerda mucho al de Essence que os he enseñado antes de Primor me recuerda bastante voy a investigar a ver si son clones soy soy terrible y bueno este no os hago un swatch pero bueno es el que llevo puesto espero que que se aprecie bien en la cámara y es un rojo de fondo de armario que hay que tener y me está gustando mucho la verdad tengo el Lolita tengo este tengo el Vampira el Exorcism y bueno me encantan y poco a poco quiero irme haciendo con más y finalmente vi que tenían los labiales de Urban Decay a 11 euros y dije calla voy a preguntar a ver por qué a ver si es alguna promoción y se ve que no que era verdad que los tenían a 11 euros porque los están reponiendo por los nuevos yo me cogí el tono Naked que es muy famoso que es de acabado creo que es acabado bueno es cremoso vale y es un nude como no la tonta de los nudes es un nude rosita es este de aquí es este de aquí es este de aquí y me parece hace unos labios jugosísimos y es ideal para llevar en el bolso no hace falta ni mirarte al espejo te lo pones y vas lista bien otro día en Druni me compré porque tenía prisa quise probar con esta Beauty Blender que no es Beauty Blender sino que es una que es de otra marca que es de Art Make Blending Sponge y me costó creo que 3 o 4 euros y la quiero probar porque he oído hablar bastante bien sobre ella y bueno como soy usuaria de las Beauty Blenders a veces me da mucho palo o me da mucha pereza estar limpiando constantemente y bueno dije para probar pues la cogí luego justamente han puesto un consume donde yo vivo y muchas vais allí y sois consumidoras de productos de allí y solamente cogí en este viaje que hice estas dos brochitas que valían 4 euros cada una estas para labios y estas para aplicar sombra y bueno creo que no van a ser las mejores del mundo pero lo que digo siempre no estoy constantemente limpiando las brochas no estoy cada día limpiando ni cada semana a lo mejor cada 15-20 días y luego ya me olvido porque si tengo que estar cada día limpiando brochas no no entonces pues voy haciendo copio de brochitas y veo que están bien de precio para tener luego me cogí para llevar en el bolso me vais a decir ¿esto es tan grande para llevar en el bolso? o sea es un tamaño normal es un cepillo normal sí porque yo tengo mucho pelo ¿veis? o sea no sé si se apreciará pero tengo no sé si apreciará pero tengo mucho pelo y bueno no es un pelo que con un cepillito de estos mini de viaje se peine y quede bien ¿no? entonces siempre tengo que recurrir a cepillos así y por eso me lo compré para llevarlo en el bolso mi bolso es bastante enorme así que me cae perfectamente y nada me costó creo que muy baratito dos euros o así y esa es su marca Kaviva bueno para llevar en el bolso y finalmente os enseño unas compras de clarell esto ya que estoy sudando a otro nivel tengo la ventana cerrada porque si no oiríais el tráfico que hay aquí en Barcelona porque es horroroso bueno estuve en clarell y os vi una foto de un shampoo de edición limitada que había comprado se trata de shampoo más serum que son estas dos de la marca Schwarzschopf que es un aceite hay un shampoo en aceite dice nutrición intensa con filtro de aceite de marula y filtro UV nutrición y reparación profunda sin apelmazar suelidad fluidez y brillo increíble bueno dice que lleva una tecnología de micro aceites y filtros UV no apelmaza bueno y luego venía con el bifásico con el serum bifásico a conjunto a ver yo lo he probado ya dos veces y sinceramente el olor que tiene me echa para atrás es un olor súper intenso a perfume pero no un perfume lidiano no un perfume normalito sino un perfume de estos que te giras por la calle es un olor demasiado evidente que a mí me recarga o sea me genera un poco de incomodidad a lo mejor en invierno sería el olor más adecuado pero para ahora para ese tiempo no me parece adecuado es como que me no sé es muy muy recargante no me carga mucho no me gusta pero bueno lo voy a terminar porque no me gusta dejar los productos a medias de momento no he visto ningún resultado a primera vista lo voy a seguir utilizando a ver si me ayuda a reparar el pelo aunque yo con estos productos de supermercado no tengo mucha fe yo soy usuaria de champús de peluquería y bueno lo vi dije mira para la primera champunada o para a veces tenerlo por si acaso y no sé y además me sorprende que tenga un olor tan fuerte incluso para verano no sé y el serum pues huele igual que esto y también me resulta muy antipático de aplicar y finalmente me compí esta crema para pies de su propia marca que bueno sí que va bien lo que pasa que para que me hidrate a mí los pies tengo que utilizar muchísima muchísima cantidad y la llevo por aquí más o menos y no hace ni dos semanas que me la compré así que no lo sé y bueno nada más aquí finaliza estas compritas acumuladas espero que os hayan gustado que hayáis pasado un buen rato voy a intentar subir más vídeos dentro de lo que pueda y nada que os mando muchísimos saludos muchas gracias por seguir ahí y nada si habéis probado algún producto de estos decídmelo recomendaciones que siempre son bienvenidas y nada un besito enorme a todos y a todas hasta la próxima